Hola amigos de youtube, soy Shadon y así es chicos, como ya leyeron el título del vídeo, en esta ocasión vamos a hacer la review de la nueva mascota Moni, este pequeño extraterrestre que estará llegando o está llegando a nuestra región. Así que chicos, sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con lo que sería esta nueva mascota de Moni, su habilidad protección extraterrestre nos menciona que al nivel máximo, nivel 3, 35% de reducción de daño cuando el dueño está en la cuenta regresiva de interacción, esto incluye botiquín y reparadores y algo más. En esta ocasión vamos a ver cómo es que funciona su habilidad, si realmente vale la pena y sobre qué objetos es que funciona esta habilidad o en qué momento. Vale, es su funcionamiento, cuando nosotros interactuamos con estos objetos que tenemos que aplastarles un botoncito, aparece esta aura de color amarillo y lo que sería el icono este del pequeño alien, el cual dice que en estos momentos nosotros tenemos un 35% de reducción de daño si es que nos llegan a atacar en este momento. ¡Qué ofertón! Vale, es muy simple su habilidad, muy sencillo de entender, bajo qué efectos o en qué afecta esta habilidad. En estas cajitas de que aumentan el chaleco y casco, también afecta cuando nosotros estamos utilizando lo que sería un botiquín, también afecta cuando nosotros estamos consumiendo lo que sería un honguito, también chicos afecta al momento de querer nosotros reanimar a un compañero de equipo, ahí también se ve este pequeño icono y esta aura de color amarillo, también en estas cajitas de color amarillo, los de cajitas de reparación y cuando nosotros estamos utilizando esta jeringa, inyección para auto revivirnos, vale, en estos momentos es cuando esta habilidad pues está activa. Ahora bien, esta habilidad es muy interesante pero nos plantea la siguiente pregunta, ¿realmente vale la pena? Pues yo creo que en momentos muy específicos yo creo que sí, momentos cuando a lo mejor no tienes paredes y tienes que revivir a un compañero de equipo, momentos como en el Bacle Royal que estás chingándote un honguito o estás utilizando esta cajita de reparación que están a veces en campo abierto, yo creo que sí, creo que sí te puede ayudar, pero siendo honestos a lo mejor si te quieres estar utilizando lo que sería un botiquín, una de estas cajitas amarillas de reparación de armadura, creo que la gran mayoría de nosotros buscamos estar cubiertos, vale, no es como que estés en medio del campo, en medio del enfrentamiento y dices, ah no, te voy a utilizar un botiquín, no, realmente siempre tratamos de estar cubiertos, no digo que sea una mala habilidad, pero tampoco es una habilidad que te digo o te pueda recomendar, vale, sí te va a ayudar en momentos específicos, ahora bien, una ventaja es que no tiene como tiempo de enfriamiento, eso es una ventaja, pero su habilidad desafortunadamente funciona siempre y cuando nosotros estemos interactuando, entonces no es como que siempre nos esté protegiendo o ese 35% de reducción de daño no siempre esté activo, vale, eso voy, es una buena habilidad pues más o menos, es una habilidad interesante, no te puedo decir que es buena, pero tampoco es entre comillas mala, ahora bien, te recomiendo la mascota por el hecho uno de que posiblemente llegue por recargar un diamante y el otro hecho es que tiene un diseño bastante chulo, ahora bien, esos son los pros y su habilidad está más o menos, pero bueno, a grandes rasgos tenemos otras habilidades de mascotas que en lo personal me gustan más y están machetadas, pero chicos, háganme saber ustedes en la cae comentarios qué les pareció la habilidad de esta mascota, les gustó, no les gustó, ustedes que le hubieran añadido, así que chicos, sin nada más, nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.